Todo un éxito, el primer campeonato internacional seis estrellas, los Cabos Open of Surf, que tuvo lugar en las playas de Costa Azul, cerca de San José del Cabo, entre el 17 y 23 de junio de este 2013, con una bolsa de 155 mil dólares, patrocinado principalmente por el Fideicomiso Turístico de Los Cabos y los gobiernos estatal y municipal, además de otras empresas. De acuerdo con el principal organizador, Abelardo Juárez, para ser el primer campeonato de este nivel que se realiza en Los Cabos ha sido todo un éxito, con muy buen nivel de olas para surfear. En cuanto a la difusión, el evento tuvo una extraordinaria cobertura a nivel mundial a través de la página loscabosopenofsurf.com. La clausura musical fue espectacular, con los conciertos de dos grupos de gran prestigio nacional para dar paso a la legendaria banda de reggae inglesa Steel Pulse, que tiene una trayectoria de más de 33 años desde la época de Bob Marley, a quien acompañaban en sus conciertos como teloneros de alto nivel. La gente se divirtió y pasó una velada inolvidable bajo la luna más grande del año. Armando Figaredo, Cabo Visión.